Música Mamíferos, yo veo mamíferos, mamíferos con nombres extrañísimos, han olvidado que son mamíferos y se creen obispos, fontaneros, lecheros, diputados, diputados, yo veo mamíferos, cristianos, musulmanes, coptos, inspectores, técnicos, benedictos, empresarios, cajeros, cosmonautos, actrices, putas, asistentes, secretarias, directoras, lesbianas, pericultoras, la verdad yo veo mamíferos, nadie ve mamíferos, nadie al parecer, recuerdo que es un mamífero, ¿seré yo el último mamífero? Demócratas, comunistas, ajedrecistas, periodistas, soldados, campesinos, yo veo mamíferos, policías, médicos, conserjes, profesores, astres, cantautores, cantautores, yo veo mamíferos, a ver, ¿cómo dicen? Oiga, ¿cómo es que se llama eso? ¿Cuándo come mucho? ¿Qué? Madre el hueco, 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 ¡Hasta el cuerpo! ¡Hasta el cuerpo! Harina, sales, azúcares, carbohidratos y calorías, el cuerpo gasta más energía en hacer la digestión, de ahí la fatiga y el sueño. Ya te da flojera, ya no quieres hacer nada. ¿Qué comes normalmente a esa hora, a la hora de la comida? La comida, pues garnacha, todo lo que tenga grasa, todo lo que mate, es lo rico. ¡Gracias!